Hola a todos, ¿qué tal están? Quería enseñarles cómo se hace la pasta de sal. Es fácil y rápido. Primero echamos una cucharada de sal y luego echamos dos de harina, harina normal y corriente común. Bien, luego mezclamos bien la harina con la sal, que quede bien mezclado. Y ahora, posteriormente, vamos a ir agregando poco a poco agua. Y vamos mezclando. Vamos a echar un poquito más. Y llegará un momento que tengamos que usar la mano. Vamos a coger y lo vamos a mezclar bien y unir con la mano. Y así vamos tanteando un poco si necesita también más agua. En caso de que quede un poco blanda la masa, se le puede agregar un poquito más de harina. Y si queda un poco dura, pues un poquito más de agua. Aquí es un poco más incómodo de hacer porque no está bien centrado la cámara. Un consejo con la sal. La sal es normal y corriente y común. Pero, para que la masa no quede tan granulado, porque se puede llegar un momento que se aprecie en la masa, que está la sal, está granulado. Aconsejo que la sal, en un molinillo de café, la trituréis el máximo que pueda para que quede una sal muy, muy fina. Y no se una mejor a la harina y no quede granulado. Ya tenemos prácticamente la masa. Y aquí, ahora se le puede echar un poquito de, si tenéis glicerina líquida, mejor. Se le puede echar un poquito, también una pizca de vaselina, para que no se agriete cuando hagamos algo. Prácticamente ya la masa la tenemos. Es muy manejable. Coge bien las formas. Se adapta muy bien. Y tenemos una masa que puedes hacer figuras y una infinidad de objetos. Se puede guardar en un recipiente con tapa. O en una bolsa para que se conserve. Aquí tenemos la masa ya hecha. Y se ha hecho en muy poquito de tiempo. Lo pueden hacer hasta incluso los niños. Con una medida de por cada cucharita de sal, dos de harina. Espero que les guste. Muchísimas gracias. Chao. Chao.